Muy buenas noches, tengan todos ustedes Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como estamos hablando de esos líderes De esos paradigmas de los líderes Pues hablemos de los visionarios en un momento Para integrarnos a los líderes Que no son necesariamente líderes ¿Cómo puede usted notar la diferencia? Pues los visionarios tienen grandes ideas sobre el futuro Pero al mirar hacia atrás Nadie los sigue Y los líderes siempre tienen personas detrás de ellos Entonces la mayoría de los líderes no son visionarios Pero todos los líderes saben quiénes son los visionarios Y seleccionan de ellos Las grandes ideas que desean liderar Entonces todos tenemos nuestro rol Algunos son visionarios Algunos somos líderes Algunos son gerentes Algunos seguidores Algunos de nosotros Un número reducido Somos la combinación de los cuatro De las cuatro funciones Y muy de vez en cuando Usted se encuentra con un visionario líder Gerente Pero contar con una de tales personas No es un requisito para obtener el futuro Solo necesitamos equipos Constituidos por todos ellos Donde hay visionarios Hay líderes y gerentes Y desempeñan nuestros roles De la mejor manera posible En el enfoque de este equipo Pues será El sello de las grandes Compañías del siglo XXI XXII y más Y pues Muchos estamos convencidos Que así será En algún momento Habló sobre Esos principales tendencias Que son de Digámoslo así De un encadenamiento Y aún se desencadenan Por un cambio paradigmático Un conjunto de cambios paradigmáticos Pero hablemos también De tendencias que posiblemente Hoy ya no son O posiblemente Se están implementando hasta ahora Cuando se hablaba de la regionalización De la economía mundial Pues muchas personas Están hablando de la globalización Como si fuera la única manera De avanzar en esa década De cambios Pero la tendencia Que se observa En Europa occidental Formando una Unidad económica Pues Europa Del este Trabajando en la reunión De ese grupo regional Y Canadá Los Estados Unidos Y México Organizando estructuras Para crear una Unidad económica regional Pues esto constituye Nuevos límites Con nuevas reglas Necesarias para el éxito En cambio Es un cambio Digámoslo así Más bien Es un paso De un paradigma A otro Japón Pues intenta Ubicarse para funcionar En ambas unidades Incluso mientras Incrementa Sus préstamos Y otras ayudas A sus vecinos Asiáticos Pues no se ve La globalización Tan factible Como la Regionalización En las próximas décadas Hablemos del siglo pasado ¿Qué decir Del reverdecer De la industria? Y el cambio paradigmático Comenzó en la década De los años 60 Y en la década De los 90 Alcanzará su complejo Florecimiento Una tras otra Pues las compañías Descubren Que en lugar de Oponerse Al reciclaje Y a la reducción De la producción De polución Pues más Es más Más bien inteligente Y más económico Hacer exactamente Lo contrario Cuando nos vamos A la calidad En todas partes La potencia Del cambio paradigmático Que está detrás De esta tendencia Será una norma Que surgirá Como calidad total Cuando hablamos De celebración De la diversidad Pues esta tendencia La desató Un cambio paradigmático En los recursos humanos Guiados por el cambio Paradigmático Feminista Y el movimiento De minorías étnicas Y estamos aprendiendo De manera lenta Pero constante Que en la diversidad Se encuentra El mayor poder Esta comprensión humana Pues está apoyada Exactamente Por las mismas Observaciones En el área Del ambiente natural Y espero Y esperamos Y ustedes También esperan Que durante Todas Las Décadas Fundamente En esas grandes Ventajas Recibidas Mediante su Política De inmigración Masiva La cual Pues ha proporcionado Diversidad A las naciones Y que el mundo Sea Uno para todos Y no Partecitas Para unos Como los países Cuando uno Habla de Juegos De azar En lugar De impuestos Pues el cambio Paradigmático Que está detrás De esta tendencia Es el nuevo Panorama político Que exige A los políticos Declarar Que no están Aumentando Los impuestos Incluso Mientras Extraen Más dinero Del público Se piensa Que es una Tendencia Peligrosa Porque los Juegos De azar Promovidos Por el Estado Para reemplazar Los impuestos Pues eliminan Una condición De la democracia Según Las cuales Los ciudadanos Pues escogen La manera Como aumentan Y se distribuyen Sus impuestos Para apoyar El gasto Público Y el juego Pues fortalece El concepto De la suerte Y el destino Como mecanismos Para distribuir Los bienes Del mundo Y subvierte Pues el concepto Según el cual La educación Y el trabajo Arduo Son lo que Realmente vale Entonces las opciones Difíciles requieren Mucho trabajo Y el trabajo De la zar Propiciado por Algunos estados Por lo menos En Estados Unidos Para pagar Sus necesidades Es incorrecto Para una democracia Porque eso Está Incrementando La vida Fácil Cuando se habla De fibra óptica Por todas partes Porque Con su enorme capacidad Para llegar Llevar mensajes En todo tipo Voces Datos Imágenes Pues representa Un cambio paradigmático En las comunicaciones Su instalación Se acelerará Durante Las décadas Siguientes Y ya hoy 2014 Pues muchos Tienen fibra óptica O sea que Lo que anunciaron En algún momento Hoy se hace Efectivo Y Otras Se están haciendo O se están desarrollando Para implementarse Cuando se habla Se hablaba En los años 90 De equipos De trabajo Autogestionarios Pues esta tendencia Está conectada Con la tendencia De la calidad total Pero tiene Suficiente valor Para ser mencionada Por sí misma Y es importante Por la manera Como democratiza El sitio de trabajo Y es importante Porque desplaza Una de las más grandes Grupos de la clase media Al mando medio El reto será Buscar empleo Para los mandos medios Que ya no estarán Administrando Pero todos Esos paradigmas Que en algún momento Se burlaron Ya hoy Están haciéndose Presentes Cuando se hablaba Que el agua Es preciosa En los años 90 Pues el agua Será tratada De un modo Muy diferente De la actual Porque hoy ya Nos damos cuenta Que el agua Sigue abundando Pero Es el núcleo De la existencia Y como la estamos Desperdiciando Y dañando Pues entonces Ahí es donde Nosotros estamos Embarrándola Y ya hoy El agua Se está racionalizando Aún Se está vendiendo A los que no lo tienen Porque nos hemos dado cuenta Que es preciosa Entonces muchos paradigmas De los años 90 Son caducos Y muchos paradigmas O más bien Modelos que se estaban Incrementando Hoy Se están implementando Si nosotros Vamos a la educación Según las aptitudes Pues aprendemos lentamente Pero hemos empezado A comprender El objetivo real De la educación Y no se trata De cumplir 18 años O salir del colegio Con una educación mediocre Sino permanecer allí El tiempo necesario Para convertirse En un ciudadano Competente Y trabajador Acorde Al siglo XXI Y las antiguas reglas Pues eran simples Muy simples Pero eso lo va a tratar En otro espacio Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias